Tiene la palabra el senador Catalán Mañe. Gracias, señora Presidenta. Me parece muy bueno que estemos discutiendo esto. Creo que debemos contextualizar un poquito las cosas, ¿no? Y lo técnico jurídico nadie lo puede discutir. Nadie lo puede discutir. Me parece muy bien que se trate de hacer siempre la mejor ley. Me parece muy bueno eso. Pero también hay una respuesta que dar frente a la sociedad. El día domingo fue el día de las víctimas internacionales, de víctimas de accidentes de tránsito. Donde junto a Estrellas Amarillas, a mucha ONG, los que estamos ligados a la sintetología vial con un compromiso muy activo, lo vivimos muy de cerca. El dolor, la falta de presencia del Estado. Lo que intentamos instalar en el gobierno nuestro, que fue una política de Estado sobre la seguridad vial y no pudimos incorporar nunca ni siquiera al Colcero. Porque siempre hubo algún tipo de interés contrapuesto que, bueno, si no era los viñedos, era la cervecera, y si no era el lobby de tal o cual empresa, no pudimos ni siquiera instalar el alcohol cero. No pudimos incorporar en forma definitiva la seguridad vial como currícula escolar. Donde empecemos desde la educación a trabajar algo que genera más de 8.000 muertes por año en accidentes de tránsito. 8.000, 8.000. Una ciudad por año se pierde, perdemos Tolwinato por año en accidentes de tránsito. Sin contar los que quedan con alguna discapacidad, sin contar los familiares. Entonces me parece que obviamente se puede armar una ley mejor, se puede hacer una ley mejor, y está muy bien que así sea, porque para eso hay, sin ninguna duda, desde el Presidente de la Comisión, a muchos juristas realmente muy prestigiosos para armar una ley mejor, pero hoy debemos dar una respuesta a la sociedad, poner el tema en agenda, darle visibilidad a esta realidad que vivimos, acompañar lo que vino de diputados más allá de que sin duda es mejorable, sin duda es mejorable y nadie lo puede discutir. Y también aprovechar este momento para poner sobre la mesa el alcohol cero, que podamos discutir el alcohol cero y que podamos discutir que esté la seguridad... Perdón, ¿pueden hacer un poquito más de silencio? Gracias. Y que esté la seguridad vial incorporada dentro de la currícula escolar, cosa que no estemos hablando día a día, año a año, de una víctima de tránsito más. A veces uno cuando mira un número frío, no contextualiza el daño y el dolor que genera en el pueblo argentino. Sin ninguna duda, me parece que hoy hay que acompañar lo que vino de diputados. Vuelvo a hacer la misma autocrítica, es muy perfeccionable, nadie lo duda, pero debemos dar una respuesta a la sociedad. Y ojalá este disparador, esta puesta en la mesa, digamos, de una realidad que vivimos, nos ayude para también impulsar y poder tener media sanción del alcohol cero, poder realmente avanzar en ese sentido, y también poder visibilizar mucho dolor del pueblo argentino. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, senador.